Las calles y comercios del populoso sector de Vistal Valle de esa ciudad se mantuvieron este miércoles sin grandes eventualidades y poco tránsito en el marco de la huelga municipal. De acuerdo con las declaraciones del presidente de la Junta de Vecinos, Pedro Padrópolo Ortega, los residentes en la zona han decidido apoyarlo permaneciendo en sus hogares. Sí, estamos de acuerdo con la huelga, no con una, sino con mucha huelga, porque hay muchas demandas que son injustas en este pueblo, que son justas, donde las autoridades no han cumplido con lo que tiene que ver por lo menos con las promesas que han hecho. Estamos de acuerdo con la huelga, porque aquí ya está un poco tranquila, está un poco pacífica, todo el mundo en su casa tranquilo, entonces dice que se está apoyando. En cuanto al movimiento huelgario convocado para el próximo lunes 12, dijo no estar de acuerdo por la proximidad de las jornadas. No estaría muy de acuerdo por lo menos con dos huelgas, con cinco de diferencia, por las sencillas razones que está un pueblo pobre. Y todo el mundo tiene que salir a la calle a buscarse la vida, donde lo que da es una disunión, un grupo popular que me ponía de acuerdo antes de llamar a huelga. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.